La inteligencia artificial llegó para quedarse y hoy te voy a mostrar 10 herramientas que vas a poder aplicar hoy mismo en odontología digital. Hola a todos, Juan González de Cursos Odonto 3D. El 2023 ha sido el boom de la IA en el mundo. Con tanta información que está en las redes sociales y por todos lados, es difícil mantenerse al día o incluso saber qué es lo que sirve, qué es lo que no, qué se puede aplicar en nuestra área, qué podemos sacar de la IA para la odontología. Si vamos incluso a la literatura, una búsqueda rápida en PubMed nos muestra que ya existen más de 2.400 artículos al respecto. Está creciendo esto de una manera impresionante y pueden darse cuenta incluso en esta gráfica como la mayoría de artículos vienen de los últimos 3 años. Es decir, a partir del año 2021, este crecimiento de información en inteligencia artificial es gigantesco y esto está incrementando de manera lineal, así que el próximo año tendremos aún más y más investigación en esta área. De hecho, en este mismo canal hemos hablado de inteligencia artificial en el pasado. Lo que me recuerda, si eres nuevo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de odontología digital, inteligencia artificial, bueno, toda la tecnología que pueda servir a la odontología la discutimos aquí. Este es el momento de darle clic al botón. Y bueno, retomando el video, aunque en la literatura se describen aplicaciones teóricas de esta tecnología, como la detección de caries o definir si un caso de ortodoncia necesita o no extracciones con inteligencia artificial, hoy hablaremos sólo de esas herramientas que ya están disponibles, que he probado, que uso algunas cotidianamente y que tú mismo puedes acceder ahora y te voy a mostrar dónde puedes hacerlo y cómo puedes utilizarlo. Si aún no estás familiarizado con los conceptos de inteligencia artificial o machine learning, te dejo este video de aquí en el cual he tratado este tema más a fondo y he discutido cómo la inteligencia artificial afecta nuestra profesión. Resumiendo en una frase, la inteligencia artificial son aquellos programas que son capaces de autocorregirse e ir mejorando con el tiempo conforme reciben cada vez más ejemplos de un objetivo en concreto. Estos eventualmente podrán adaptarse a distintos escenarios y dar resultados muy buenos. Un ejemplo puede ser los asistentes de voz, el asistente de Google o Siri que nos responde y que ha sido entrenado para poder interpretar nuestra voz y traducir eso a un comando. Entonces, empecemos de una vez viendo 10 herramientas que utilizan esta tecnología de inteligencia artificial y al final de este video te comentaré cuál es mi conclusión. ¿Será que la IA algún día llega a reemplazarnos? Las radiografías son los exámenes complementarios más comunes en odontología y hoy existen algoritmos basados en IA que son capaces de identificar patologías en estas imágenes. Esta herramienta es impresionante ya que puede hacer un reporte radiológico en cuestión de minutos. Es capaz de identificar ya sea una radiografía periapical, una tomografía o una radiografía panorámica y luego analizar todas las estructuras y describir cada uno de esos hallazgos. Esta herramienta es impresionante y se llama Diagnocat y ya pueden ver aquí un ejemplo de un informe cómo nos da una serie de diagnósticos para cada uno de los dientes y en cada uno yo puedo aprobar o cambiarlo. En algunas ocasiones me muestra la confianza, es decir, qué tan precisa es esta predicción. Aquí me marca con colores cosas que son relevantes. Incluso si yo presiono aquí, aquí sale, ¿no? 87%, 71% de modo que yo puedo saber qué tan veraz o qué tan correcto es esta predicción. De todos modos, ya saben que siempre en el tema de radiología los hallazgos no son tan fáciles de ver, no siempre se puede tener certeza al 100%, pero esta herramienta hace un trabajo fenomenal. Se pueden registrar, digamos, a esta página aquí en diagnocat.com, sign up, pueden elegir un país y hacer algunas pruebas. Sin embargo, este es un servicio de paga y de hecho Diagnocat tiene más servicios de los cuales hablaremos también un poco más adelante. Siguiendo esta misma línea podemos hablar de cefalometría automática. Sí, la IA ha tenido gran avance en el área de la radiología y es capaz de identificar patrones, de optimizar las imágenes obtenidas de una teleradiografía y luego crear todo un trazado cefalométrico, encontrar los puntos cefalométricos y luego, pues, generar cualquier tipo de análisis que queramos. Esto ya lo he discutido yo en el canal. En este video que te dejo aquí puedes ver cómo usar esta herramienta que se llama WebSEP y cómo crear de manera gratuita análisis cefalométricos con un solo clic usando inteligencia artificial. La tercera herramienta que no puedo dejar de recomendarte es el famoso ChatGPT. Este, seguro ya lo has escuchado, ChatGPT es una herramienta desarrollada por OpenAI y no es más que un modelo de lenguaje creado para que permita comunicarse con el usuario de manera natural, usando lenguaje natural. Es decir, podemos describirle como si escribieramos a un humano y será capaz de interpretar esta información y responder de manera consecuente, con respuestas muy desarrolladas que tengan, pues, un lenguaje similar al de una persona. Pero, ¿cómo podemos sacarle provecho a esta herramienta de ChatGPT en la odontología? La verdad es que las aplicaciones son interminables. Desde crear plantillas para los documentos típicos de la clínica, de la consulta, permisos, certificados, proformas, etc. O crear material educativo para el paciente, ya que es capaz de crear una gran cantidad de textos muy sencillamente, escribiendo un par de comandos puede crear todo el contenido que necesitemos. Y, por supuesto, en el tema de marketing es extremadamente eficiente para crear contenidos para las redes sociales, para el blog o el sitio web. En fin, es una herramienta que yo creo debemos integrar. Si aún no sabes cómo acceder a ChatGPT, te lo muestro en dos pasos. Escribe en Google ChatGPT o te vas directamente a chat.openai.com. Aquí creas una cuenta que puedes hacerlo con tu cuenta de Google. Y una vez dentro, tendrás la capacidad de escribir en la parte de abajo aquí lo que deseas. Por ejemplo, escribe un texto para mis suscriptores de YouTube. Y si no te has suscrito, suscríbete. Aquí dice ChatGPT que lo hagas. Hola a todos. Bueno, y ya estás haciendo un texto muy grande y muy bueno. Así que, básicamente, es así de simple. Puedo escribir lo que yo quiera y me va a dar resultados realmente sorprendentes. Continuando con el tema del marketing, otra gran innovación que hemos visto este año son las herramientas de generación de imágenes como DALI 3, Stable Diffusion o MidJourney. Y si bien estas herramientas son muy útiles, pienso que cuando se aplican y se combinan con otras herramientas de diseño para crear algo de manera automática, pueden aportar más valor, pueden aportar un valor inmenso realmente a la práctica odontológica. Un buen ejemplo de esto es Canva, una herramienta que nos permite ahora, con algoritmos de inteligencia artificial, crear toda una serie de contenidos gráficos con un clic, ya sea un post para Instagram, para Facebook o lo que sea. Para acceder a esta herramienta necesitas tener una cuenta Premium, una cuenta Pro, digamos, en Canva, es decir, una cuenta de pago, pero puedes accederla por 30 días de manera gratuita. O, si prefieres, puedes usar la versión que yo uso, que es gratis, que se llama Microsoft Designer, que está creada por Microsoft y usa la potencia del mismo DALI 3 de OpenAI y que nos permite crear estos diseños de manera automática. Para usar esta herramienta solo debes ir a designer.microsoft.com y aquí puedes registrarte, solo necesitas una cuenta de Outlook o de Hotmail y ya podrás ingresar y aquí crear todo este tipo de artes y pues de elementos gráficos en cuestión de segundos y al igual que Canva puedes luego editarlo para que quede exactamente como lo necesitas. Una aplicación importantísima de la inteligencia artificial es en la educación. Yo pienso que la IA va a cambiar para siempre la forma en la que aprendemos y como los profesionales de salud debemos de estar en constante aprendizaje y formación, hoy les mostraré dos herramientas ahora mismo que estoy seguro les darán una gran ventaja y eficiencia en su camino por el aprendizaje. La primera de ellas se llama Perplexity, es una herramienta similar a ChatGPT, de hecho utiliza la tecnología de GPT-4, que es la más nueva, que es la de pago dentro de ChatGPT, pero que aquí está gratis, sin embargo tiene una peculiaridad fantástica y es que tiene esta opción de Focus, por cierto pueden acceder a esto entrando aquí en perplexity.ai, luego en la opción de Focus yo puedo elegir qué tipo de contenido quiero que busque en internet para crear mis respuestas, aquí por ejemplo puedo elegir la opción Academic y ahora cualquier cosa que le pregunte, por ejemplo, no sé, ¿cómo se trata la sonrisa gingiva? Ok, cualquier cosa, aunque lo escriba mal, aquí sin tilde, sin acentos, pues busca dentro de la literatura para responder a esta pregunta. Y miren que ahora me da, pues existen algunas opciones, la toxina botulínica, la ortodoncia, bla bla bla, y aquí de hecho me puede dar más opciones si le pregunto más cosas, pero lo interesante es que ahora me cita la fuente, aquí tiene un número que si yo presiono, me abre la página de dónde se ha sacado de este artículo, corrección con toxina botulínica, bla bla bla, y luego puedo leer ese artículo. Además, si es que utilizo esta opción que se llama Copilot, que es una opción muy avanzada de ChatGPT, pues ahora me va a preguntar cosas, además que puedo continuar la conversación, por ejemplo, dame más opciones, aquí, ok, y ahora pues Copilot me hará algunas preguntas para facilitarse él mismo la respuesta, o sea, me indaga a mí para responderme mejor, dice, ¿deseas conocer más opciones de tratamiento de sonrisa gingiva? Pues sí, eso es lo que estoy preguntando, y ahora me va a dar más información, sigue buscando aquí en la literatura, y seguramente me va a responder con otras opciones, aquí, reposición labial, carillas directas, resina, espectacular, espectacular lo que es capaz de hacer esto, que sin dudas para la investigación puede ser de gran ayuda. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones, y es que Perplexity busca principalmente en este lugar, en Semantic Scholar, así que, pues no estarán todos los artículos ahí, pero es un gran punto de inicio, y a lo mejor más adelante hay más literatura disponible dentro de esta herramienta. Pero luego, cuando tenemos el artículo, ya sea que lo tengamos en formato PDF, desde Perplexity, o desde cualquier otro método que usamos para investigar, ¿cómo podemos hacer esa lectura más eficiente? Pues podemos usar la sexta herramienta que quiero comentarles, que es Chat PDF. Ya he hablado de esa herramienta en otro video que te dejo aquí, en el cual te explico desde cero cómo usar Chat PDF, que te permite convertir a ese PDF en un chat, y preguntarle cosas sin que tengas que leer todo el artículo, puedes preguntarle la información, el extracto de lo que necesitas saber. En mi especialidad, la ortodoncia, así como en la cirugía maxilofacial, la rehabilitación oral, y en algunas otras especialidades de la ortodoncia, la tomografía por asconico, el CVCT, se ha vuelto cada vez más común, y una herramienta, yo pienso que inigualable, para analizar y entender mejor estas tomografías, es la segmentación. ¿Qué es esto de la segmentación? Pues básicamente es indicarle al software qué parte corresponde a qué tejido, ¿no? Es decir, separar los tejidos de la tomografía para analizarlos de manera aislada. Hasta hace poco, esto requería un montón de trabajo, mucho tiempo y esfuerzo, pero hoy existen herramientas potenciadas por IA, que nos permiten obtener segmentaciones como esta, que son impresionantes, tienen todos los dientes separados, aquí se puede ver, cada estructura es un elemento independiente, y que nos permiten, por supuesto, analizarlos de una manera aislada. Luego de separar estas estructuras, podemos hacer una serie de cosas con ellas, que no voy a entrar en detalles hoy, pero la segmentación, sin dudas, es una herramienta muy valiosa. Existen varias páginas, varias aplicaciones, que permiten hacer esto, esto, una de ellas es Diagnocad, de la cual ya hablamos hace un momento. Otra, que posiblemente es mejor que Diagnocad, se llama Relu, está aquí y es la que acabo de mostrarles ahora mismo. Estos son todos servicios de paga, o la gran mayoría, pero pues la app que tiene se usa directamente en el navegador, como lo vieron, y permite tener resultados muy buenos, a un costo relativamente bueno, ¿no? También está Blue Sky Bio, que en su última versión ya ha incorporado esta función. En todo caso, si ustedes quieren aprender a hacer este tipo de segmentaciones, utilizando 3D Slicer, que es una herramienta gratuita, les recomiendo que se inscriban en mi curso de 3D Slicer gratis. En la parte de abajo, les dejaré un enlace en la descripción, y en el primer comentario, a que se puedan inscribir en este curso, y pues aprendan a hacer esto, utilizando 3D Slicer. Y pasamos de la radiología al CAD, y es que en el diseño asistido por computadora, CAD por sus siglas en inglés, o el diseño 3D, pues la inteligencia artificial no se ha quedado atrás. Y una opción, por ejemplo, muy interesante, es el diseño de férulas, como ya lo he comentado en mi video de Medit. Aquí te dejo el video de Medit sobre el uso de férulas con inteligencia artificial, el diseño, quiero decir. Pero ahora, también es posible fabricar coronas. Así como lo oyes, esta compañía, Dentbeard Solutions, ha presentado una herramienta que es capaz de diseñar coronas con inteligencia artificial con solo 3 clics. Ellos tienen aquí una demostración, digamos, simulada, ¿no? Un clic sería importar el caso, el segundo clic, tal vez, seleccionar el modelo o algo de eso, que está por aquí. Y luego, pues miren que la herramienta es capaz de encontrar la preparación, de identificarla, de aislarla, de encontrar los puntos de contacto, y todo de manera automática. Es impresionante lo que puede lograr hacer. Luego genera la corona con contactos proximales, contactos oclusales, y luego ya está lista para exportar. Tres clics, supuestamente, pero bueno, es muy poco tiempo, es impresionante lo que ha logrado, y estoy viendo cómo a futuro es muy posible que otras herramientas de diseño de este tipo comiencen a aparecer en el mercado. Puedes registrarte para utilizar esta herramienta aquí mismo en dentbeard.com, y luego aquí en Get Started. Seguramente es una versión de prueba la que puedes utilizar al inicio, y luego esta es una herramienta también, una herramienta de pago. Hablando de CAD, también es posible ahora diseñar guías para endodoncia con inteligencia artificial. Esta empresa, CICAT, ha lanzado un producto que se llama Rapid Access Guide, que me parece interesantísimo, porque en menos de 20 minutos, según comentan, es capaz de crear una guía para acceso cameral totalmente automático. El precio de cada guía es de 19,90 euros, que me parece bastante razonable, y luego, pues basta con indicarle, subir al caso, indicarle las características de la impresora, y luego de unos minutos, recibiremos un email, ya con el diseño listo para exportar, y listo para imprimir. Esto me parece increíble, y de hecho, como dije, el precio me parece bastante razonable, hacerlo de manera automática está fantástico, y de hecho, esta misma empresa ya está incursionando en otras opciones. Tiene también Access Guide, para hacer guías quirúrgicas para implantes. Sin embargo, esta opción me parece que solo está disponible si estás usando ya el software de CICAT. De todos modos, es posible que más adelante, existan opciones similares a esta de endodoncia, o que esta misma empresa lo tenga, pues de manera muy práctica, simplemente registrándote, haciendo una compra, y recibiendo todo en tu email. Por cierto, si te está gustando este contenido, no olvides dejar tu like, y suscribirte, que eso me ayuda muchísimo, a que se siga difundiendo esta información, y todos crezcamos en la odontología digital. Y la décima y última, para los colegas rehabilitadores y estéticos, que quieren ahorrarse el arduo trabajo del DCD, del diseño de sonrisa digital, ya existe una herramienta, que es capaz de crear el diseño, de manera automática, usando IA. Y no solamente la simulación, con la foto del paciente, sino también el encerado digital, en minutos. Esta herramienta, o este software, se llama Smilify, y pues es capaz de hacer todo esto, y mucho más. Tiene una serie de opciones, para la personalización. Me parece fantástico, cómo funciona. Sin embargo, solo está disponible para dispositivos Apple, ya sea las tablets, o los iPads, o las laptops, o Macs. Para los demás que estamos usando PC, qué pena, penita, no vamos a poder ocuparlo. Sin embargo, sí, pues es una propuesta interesante, que no podía dejar de comentarlo. Y bueno, ahora que ya conoces estas herramientas, es tu turno de dejarme en los comentarios, cuál es la que más te ha gustado, o si te gustaría que profundice más en alguna de ellas, pues valoraré los comentarios, y veremos si hacemos un video más al respecto. Ya para terminar, quiero dar mi conclusión de todo esto, y es que esta tecnología se desarrolla, a un paso tan rápido, que a veces puede llegar a asustarnos, puede aparecer como una amenaza, y de hecho, esa pregunta, que yo planteaba al inicio del video, la he escuchado con frecuencia. ¿Será que la IA es capaz de reemplazarnos en algún momento? Respuesta corta, no. Respuesta larga, bueno, todas las tecnologías han representado en algún punto una amenaza para ciertos oficios o actividades, ¿no? Y si bien algunos van a desaparecer, van a venir otros nuevos, el ser humano nunca va a ser reemplazado. Es verdad que en algún punto, los computadores serán capaces de diagnosticar mejor que los humanos, o de crear diseños 3D perfectos en cuestión de segundos, sin embargo, hay que recordar que los pacientes no son máquinas, y la odontología es una ciencia que no solamente, pues debe considerar factores biológicos, sino también los factores psicológicos y emocionales del paciente. El clínico, el técnico laboratorio o el profesional del área de la odontología, debe aprender a beneficiarse de esta tecnología, y enfocarse más en la parte humana de nuestra profesión. Aquellas decisiones que tienen más que ver, con las condiciones particulares del paciente, que los seres humanos podemos identificar, podemos inferir por el mismo hecho de ser humanos. Nuestra profesión está cambiando rápidamente, y sin duda seguirá evolucionando, pero es nuestro deber evolucionar con ella, y aplicar estas tecnologías para ser más eficientes y más precisos, y llevar la odontología hasta un nivel que nunca antes había tenido. Como siempre, si les gustó el video, dejen su pulgar arriba, si no les gustó, pulgar abajo, dejen sus comentarios de temas que quieran que trate, o de lo que sea que quieran comentarme en el video, suscríbanse al canal, les dejo más de inteligencia artificial por aquí, más de CAD CAM dental por acá. Nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo video. Hasta pronto.